El tramo Hoy 7 de marzo la iglesia recuerda a santas perpetuas, felicidad y compañeros mártires. En una de las plegarias de la Eucaristía escuchamos el nombre de estas dos santas que murieron martirizadas en Cártago, África, el 7 de marzo del año 2003. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho para los oyentes. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un hijito de pocos meses de nacido. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Felicidad era una esclava de Perpetua y estaba embarazada. Durante la persecución del emperador Severo, mientras se celebraba una reunión religiosa en casa de Perpetua, llegó la policía y apresaron a la joven madre junto a su esclava Felicidad, y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Perpetua escribió en un diario las cosas que les fueron pasando en la prisión. Nos dice la santa, nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. Me parecía morir de calor y de asfixia, y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedía a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Gracias a las diligencias de algunas personas, los prisioneros fueron trasladados a un lugar más amplio, y a Perpetua se le permitió tener en la cárcel a su pequeño hijo. El jefe del gobierno de Cártago los llamó a juicio y fortalecidos por la esperanza de la vida eterna, permanecieron firmes en su resolución de preferir morir antes que adorar a los falsos dioses. Ni las adulaciones, ni las promesas, ni las amenazas, ni las súplicas de sus parientes lograron que ellos rechazaran el nombre de cristianos, por lo que fueron condenados a muerte. El juez decretó que los tres hombres serían llevados al circo, y allí, delante de la muchedumbre, serían destrozados por las fieras en la fiesta del emperador. Las dos mujeres fueron condenadas a ser amarradas y echadas ante una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente. Felicidad iba a ser madre, y la ley prohibía matar a las que ya iban a dar a luz. No pasaron muchos días para que ella alumbrara a una linda niña que fue confiada a algunas cristianas para que la criaran. Fortalecidos por la Eucaristía que recibieron el día anterior, los hombres derramaron valientemente su sangre por Cristo en el circo. A perpetua y a felicidad, las colgaron en la mitad de la plaza envueltas en una malla y soltaron a una vaca bravísima, la cual las corneó sin misericordia. Finalmente, ambas jóvenes madres fueron decapitadas.